La manivela 15 años de silencio ¿Ustedes piensan seguir en silencio? Sin odio, sin violencia, sin miedo, no más. Vote no. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Usted vota así o no? Sí, usted es encuestista, oiga. Encuestadora. Encuestadora. Bueno, y no se me nota en la cara, mire. De todas maneras, usted debe responder. Bueno, ya ponga eso. Yo estoy firme con el no. ¿Cómo con el no? Con el no. Ah, usted dice, pues todas estas chacharachas. No una que es, pues uno tiene que ganárselo por otra, señorita. Hace seis meses que estoy cesante, pues, oiga. Todas las chacharachas del sí, directamente del fabricante. La regla del sí. Todo el cassette con toda la música del sí. También los llaveros, las chapitas y los autodecivos del sí. Lleva uno como recuerdo de la derrota. Bueno, ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.